Estimados docentes de San Juan, queridos compañeros, hoy tengo el agrado de establecer esta comunicación para hacerles conocer una gran noticia como sindicato. El lanzamiento para toda la provincia de la Diplomatura Universitaria en Derecho Docente de la Universidad Nacional del Nordeste. UDAP asumió un sólido compromiso con los procesos de formación de los docentes, entre otros, a través de la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical Marina Vinte. Por esa razón, tengo el agrado de presentar a la comunidad educativa de la provincia la Diplomatura Superior en Derecho Universitario, acuerdo con la Universidad Nacional del Nordeste, la misma que fue elaborada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta prestigiosa Casa de Altos Estudios. Es un postítulo de excelencia y verdadera cuantía conceptual. Es una convicción del Secretario de Ejecutivo y el Instituto Marina Vinte la de otorgar su relativa importancia política a que el colectivo docente pueda asumir posicionamientos críticos y reflexivos. Por ello, ponemos a disposición de toda la comunidad educativa de la provincia instancias formativas de alto nivel académico de relieve, en razón que el sindicato, además de ser una organización que lucha por reivindicaciones laborales y económicas, es una instancia de formación y construcción de conocimiento. Así, asumimos que la firma de un acuerdo marco con la Universidad Nacional del Nordeste representa un gran desafío que hoy comienza a mostrar sus frutos.